El verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, mi señor, te perdí, nunca más he sabido de ti, solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Ponemos una serie adecuada, ¿quieres que bailemos yo más? La, 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 la. Ponemos una serie adecuada, ¿quieres que bailemos un bar? Bailemos un bar. Bailemos un bar. Oh, mi señor, donde estás, yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, mi señor, te perdí, nunca más te he sabido de ti, solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Una serie adecuada, ¿quieres que bailemos un bar? Una serie adecuada, ¿quieres que bailemos un bar? Bailemos un bar. Bailemos un bar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!